¿La llevo? ¿La llevo? ¡Ay! Señora, tan perro los gritos, ¿verdad? Pues bueno, es lo que vamos a jugar el día de hoy Este juego que se llama Atonis Eh, que pues es un juego de terror Que es lo que comúnmente se jugaba acá también Se había perdido, eh, la tradición Pero hoy quiero regresar con esto Así que siéntense, acomódense Y disfruten Verme sufrir en este juego Comenzamos Bueno, este es el juego Atonis, señores, Atonis Y pues bueno, vamos a darle New Game Para que ustedes chequen Cómo está este juego Y a ver qué tal, eh A ver qué tal, se ve bien Se ve bien, estamos Bueno, lo malo Es que viene todo en inglés O sea, para el güey que está en El Duolingo está chido Para el güey que no, pues ahí va a complicarse un poquito OpenEnglish.com Que va a moverlo Y pues dice acá Vamos a ver, vamos a ver At Ok Hay que hacernos un café, dice Bueno, café Vamos a agarrar aquí café Bueno Desde el baño No hay nada en el baño, güey Prácticamente no hay nada en el baño Entra acá, no hay nada Ah, computadora sí sirve, güey Sí sirve la computadora, eh Mailbox Mike Caldo Eh, hey, yo Hola, Joe Eh, espera que Ok Eh Tu papá Se llama Night Shift Peace Vibe Aquí tenemos calculadora Ok Perfecto Sí sirve Notas Y bueno Demás chingaderas Bueno, sí sirve Vamos a ver Esta es la cocina, me parece Platos No podemos agarrar platos Bueno Cop No puedo agarrar la cop Bueno Eh Uh, acá debe haber café Vamos a ver Café ¿Eso qué es? No me deja Bueno Ok, tenemos acá Leche nido Tenemos todo Para gatos Si no tenemos gato Y esto es Coffee Ok Empty Listo ¿Y ahora? Ok Necesitamos una taza Taza aquí ahí Y ahora sí Ah, preparamos un café Ready Totalmente listo Para ir a la pizzería maldita La pizzería Más pizzería del mundo Vamos a ver qué tal, eh Qué tal está este juego Está terrorífico O no está terrorífico ¿Lo jugaremos en directo Ese juego? ¿Qué dicen ustedes? Coméntenme Ahí está el café Ah, bueno A ver A la mierda ¿Qué hay ahí? Hola señora ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Aprendedor ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¿Hola? No hay nada, eh Bueno Hay que cagar Después de ese cagazo Y vamos a entrar acá A ver Elevador Llevamos elevador ¿Qué carajos hay allá? Uy, lo que tarda el elevador Amigo Ya me, ya me Lo que tarda el elevador Ya me robaron Amigo Voy a cerrar mi puerta No voy a hacer que esta loca Venga a entrar Ok Y Me quiere robar Se puso todo oscuro Planta baja Uno La 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 Vamos a ver ¿Qué está pasando? Piso uno A la mierda Tres Dos Y uno Y Pasamos al juego Bien señores Bueno Creo que se tenía que hacer Ok, estoy en la pizzería Ya me fui I'm fine Amigo One, two, three Ok No te entendí ni verga No es ingles Ok Esta es la pizzería Me parece que ese es el pick up No Ah, el gas Ojo 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 Me clavan ahí el gas ¿Y aquí qué hay? Limpieza Ah, re tranquilo No Re seguro ¿Eh? Todo seguro acá Bueno Vamos Hay que tomar pedidos Parece Así que vamos a darle ¿Order? Ah De 400 a 406 grados 460 grados ¿Cuánto lleva? Esta mierda Le falta Vamos a meterle más Así A ver Tranqui Ahí está Unos momentos después Step out Step out Ahí, ahí Quiero No, cabrón Agárralo Agarra la pizza Pues Se echó musco Se echó Bueno 60 segundos 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 3 y 28 de la madrugada 2, 23, 24, 25, 26, 27 Ahí está Perfecto, amigo Cállate ¿Listo? Es hora de llevarlo al delivery Muy bien Ah, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Creo que tiene que ver El tema de Ahí viene A mi compa ¿Qué es la copa? ¿Qué es la copa? ¿Me duele? ¿Me duele a ver ¿Me duele a ver? ¿Cómo suena el teléfono? No te entendí ni ver Ganos inglés Otro pedido ya Un Estación Estación ¿Cuál es el estación? Estación Es este Toma Eh, espérense Estación Estación Va a ser una estación Ah ¿La llevo? ¿La llevo? ¡Ah! Señora No te sigo No te sigo No te sigo Porque Tengo que hacer Esta chingadera Ok, ok No mames Me espantó A la mierda Me espantó A la mierda Me espantó Me falta una pizza Me falta una pizza ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uh, uh, uh ¿Qué mierda? No se ha derritido Eh, me están Eh, me están Me están espantando Señora Váyase de acá Ah, chingada Ahí viene Viene Míralo 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 Hace caballito Güey ¿Qué pedo? Toma Perro Ey Acá espantan Güey Ya la Pues A ver Espérense ¿Dónde está? Voy a agarrar esta madre No lo puedo agarrar Sí, sí Puedo agarrar Señora ¿Dónde está? Uh Un cagadero Tienen acá Muy bien Acá el de mujeres Debe estar, eh No puedo entrar Bueno Se encerró ahí Milforazo, eh Milforazo Qué bullier Y sí Completamos la noche Perfecto, amigo Mira Correcto Tres órdenes correctas Tres de tres Pizzería Tres estrellas Tres estrellas Michelin Que van a la casa Así que Bueno Lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Este pequeño Mini Gameplay Y me digan Si les gustaría ver más de esto O no O vamos en vivo O no ¿Qué piensen ustedes? Es buena idea Es mala idea Nos vemos Bye Cuídense Bye, amigos